La mayoría de los vuelos que tenemos de salida, tenemos 20 vuelos a la Ciudad de México, entonces la mayoría es a través de la Ciudad de México y se van a otros destinos, pero también están ahorita con una buena ocupación los vuelos del norte del país, que son Tijuana, Monterrey, Guadalajara, el centro del país con Querétaro, también se está utilizando bien ese vuelo, y los internacionales a Houston, Miami y La Habana, que también van con muy buen nivel de ocupación.